El tema de agua es una situación a nivel nacional, ¿no? O sea, no es un tema Montevideo solamente. Es un tema a nivel mundial también. Sí, bueno, últimamente digo, la sequía que nos ha azotado a lo largo de todo este tiempo ha sido muy complejo. Yo no creo que la gente que esté hoy adelante de las diferentes órbitas estatales, sea OCE, sea Gobierno, sea Intendencias, no creo que nadie esté echando para atrás, al contrario, creo que estamos todos tirando para adelante como cualquier hijo de este país que quiere que la gente salga adelante. Cada uno con lo que puede y como puede. Cada uno con sus visiones y demás. Yo como cura no me meto en política partidaria, pero sí le pido a Dios y rezo para que nos mande agua del cielo, para que podamos por lo menos apalear esta situación. Hay casos que son más complejos, ¿no? Con el tema del agua, al estar sacándose el agua del río de la Plata, ya viene con otro color, con otro sabor. Pero bueno, creo que también Uruguay, somos un país privilegiado con el tema del agua, que hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ese problema. Hoy lo estamos teniendo y hay que afrontarlo, espalda con espalda, unir fuerzas. Yo creo que esos son los desafíos. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos una pandemia? ¿La tuvimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mirar para atrás? No, para mí hay que mirar para adelante y echar para adelante y que cada uno ponga lo que tiene que poner, pero consciente que es una necesidad, que estamos viviendo como país, no solamente en Montevideo, como país.